Híjole, 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 me ha ganado la Maze Wey, que estoy inspirado con la Maze Se va tirando delfinos a los pendejos Ya se salió Dijo bola de manco No, si se la puse difícil, lo tenía atrapado Pero empezó a tirar sus delfinos y ¡ay no! Es el servidor, ven, se llegaron No, no, llegaron Ay wey, me mandó para otro Ah, estás transportándome wey ¿Será la hora? Tal vez Fail to match with the opponent Eli, peleaste contra la Maze Faja, también a mí me tengo un mensaje Calvin, salte de ahí, está bien feo Y si nos vamos a otro servidor Ya no me puedo mover de ahí Aquí me da Vamos a dar un mensaje Ya está conectado Ya se está conectando No Ah, pero yo tu match Ahí está, ya se está conectando Es que no sé cómo salir de la esquina Con el calle es más fácil Vamos a la esquina de la puta que eres Vamos a la esquina de la puta ¿Vale? Saben que estoy streameando ¿Estás streameando? Pues sí, aprovechar esto Esto no En Twitch Es que tú Es que tú Respecerías Ok 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 No. No. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Sigue ese día. El teletismo que estás... ¡Le estoy dando! Mira. Vente para acá abajo, güey. Están los dos en estaciones diferentes. Ya vi. Vente para acá. Abajo. Ah, mira, el de abajo se está ganando. ¿Estás listo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué te digo? Te vas a ofertar con nivel 30, mujer. No manches. Ok, lo que has visto es lo que se puede. No me importa el día de hoy. No me importa. ¿Y tu? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Mira, Kelvis, cuando te enfrentas a... Cuando te enfrentas a la arcade y te enfrentas a lapsis, neta, vas a bater un chingo. Te vas a tirándote y se define eso, potejo. ¿En qué? ¡Oh, wow! ¡Oh, no se suena más! ¡Coma! ¡Se quita de estas! ¡Tú solo te aporta de aquí! La espada Ok Ya que no me pongo a sol Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! activa pero no vas a ver cómo nos regalamos de moquetazos pero tú no estás estremeando ah, bueno ya sabes el mismo nivel Kervin Dicenso に ¿Alguien sabe cómo cambiar los controles? ¡Ah! 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 ¡Ay, siga! Ahí está. Tú dale. Ahí arriba, Alberto, ahí arriba. Askerin, ve para arriba y ve. Mivel 5. ¡A la bestia! Así es. Así es. Así es. Ahí va entrando. Ahí va entrando. Y... Ya, tiene que cambiar los botones. Es que lo tienes en teclado por eso ¿Quién agarró Mota? El Kevin se está echando una chela ¿Quién me agarró? Yo El clásico de clásicos ¿Quién me agarró Mota? 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 ¿Quién me agarró? Ok, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. La pomada de la destrucción. ¡Súbete! ¡Ándale! Pero vas a ver que un japonés no puede darle toda la jefa, ¿eh? Apenas llego y ya me hizo tres combos. Un catálico, un fatality, un caráquero, ¿no? Porque me hicieron caráquero y... Un caráquero. Mira, mira, pilla el sol Ok, ok, you could be Ok, 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 ok Ok, 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 ok Que no me acomodo con los botones que tiene de juego ¿Qué te pasa? A ver, cojo tu personaje, a ver. Ok. No, yo quiero pelear contra la llora. Ok. 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 Te, 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 te. ¿Man duele ahí ni nada bien? Bueno... ¿Tú no hay que arrastrar? ¡No! Se llevó el gado acá. ¿Se llevó? Ahora sé qué? No. ¡Suscríbete! Seguimos como? Más... ¿Crees que acá voy a hacer? Voy a cancelar p Akbar Lejos más a la ok parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora... ¿Por qué te fuiste? Ah, aquí estoy No, te fuiste Ah, no, me fui, me mandó Es que buscó la gión Ah, bien, bien, a ver, pícale Ahí está ¿Te deja empezar? No, está cargando Crue, Inicium, Match Ah, creo que no ha salido A ver, ya va a agarrar Ya agarró Ya agarró Creo que ya agarró Después de todo Si, estoy solamente parado ahí, estacionando el topo Si, yo estoy bien Maritos servidores, el Sky Ah, pero los servidores del PS4 A todas las no Si, están mejores Yo digo Y si reiniciamos el servidor en otro, en otro, en otro alejamiento No, no estoy en todo 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 Tremenda paliza que te estoy dando No, no estoy en todo 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 Loco mía No, no estoy en todo No, no estoy en todo No, no, no estoy en todo No, no estoy en todo A mi me caigan que yo te puse tu control del Xbox ¿Qué quieres? ¿Que le pongan el control Xbox? Bueno Deja cambiar de personaje ¿Para qué se... ¿Para que donde es de Nympha? Nympha, tu cola Es que sí mujer, estás de Nympha Nympha, tu cola A ver qué pedo con este Ya nomás estoy experimentando Hagaste lo mismo que yo XD Ve aquí dices que eres nivel 1 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy la señora Spahn ¡ nap Bottom dessa man! Chepame el coño Ja- jaa- 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 jaa Vamos a- Cambiar de personaje, vamos a variarle hade no que vamos a ser un jede, venga? 적으로 de Kachoi ¿No? ¿No? ¿Eres que es una guión? Ey, se ve que es buena wifi Es que eso De hecho, esto fue spam ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Esos no son delfines, es una foca. ¡No! 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 ¿Otra vez? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 que se puede exponer el poste de Dios ahora tiene una defensa vinculada del vato y el rato no es que te refias con eso uno de los dos puntos y hacia la baja el rato la baja de energía ee 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 ¡Suscríbete! Ya vamos a cambiarnos a otros personajes Tiene que ver con más ganas de seguir jugando con la Wii ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Tira los mismos tablos que tú Tira los mismos tablos que tú ¿Qué vas a ver esa? Está hermosa Una nueva waifu, la adoptada Pero si ella es... Antes se continuaba... Bueno, los otros que te escribes era mala Era la jefe, era como Hazama En un ratito, mire, a ver que como Ya me de hambre Ok Y así empieza con los detrás de aquí No, 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 no Ok Lo fue, es que te prendes Que es lo peor Ándale pues, ya, ya, ya Me toca Me toca la zona del dolor un rato Ándale pues, ya, apúntela ¿Y qué no vas a agarrar a ti, grazos? Te parece que casi todos los personajes que se utiliza para Leyes Es casi boxeador Esa es sigue boxing Porque lo que es así Ni la Reb... La Rebeca o nada Si era Rebeca y la de King of Fighters No Si La que te dio en el tequer No, eso está bien ¡Vamos! 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 ¡No tiene recording! Ya le gané a la madre Me pude ir en paz A comer, ya, le gané a la... Le gané, le gané Fue una asquerosidad esto Le gané, le gané Ya me pude retirar de la vida Ya Me pude ir en paz Me pude ir en paz Déjame tomar agua Y ya Déjame tomar agua Ay bueno, ya Du, 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 du ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video